¡Ahhh! 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 ¿El acordeón está donde el acordeón? ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y ahhh! Y aquí lo tenemos! ¡Y es! Live In The Studio, somos éxitos soventa y tres nueve, lo mejor en English y español, Ramón Ayala. ¡Bienvenidos a su casa! Hombre, muchas gracias por la invitación Me da mucho gusto saludarlos a todos A toda la raza, a toda la gente linda Que está escuchando ahorita esta estación de radio Pues a todos ustedes que están aquí en cabina No, una tremenda fiesta que se ha armado Uy, qué bárbaro, tremendo Mira nomás lo que me tienen aquí Pastelote, cortesía de Sonora Bakery A nosotros nos encanta que los artistas Que vienen aquí a visitarnos Se sientan en casa Muchas gracias, muchas gracias Les agradezco bastante, verdad Que tengan esa estimación para un servidor Ramón Ayala Sabe que pusimos en las redes sociales De que usted iba a estar aquí con nosotros Visitándonos aquí en el Kickback Y yo en mi vida de todos los artistas Que he entrevistado La gente se ha volvido loca No, salúdamelo que por acá por Fresno Por Bakersfield, por Sacramento Por todo mundo lo quieren a usted Bueno, en realidad que sí, mira La gente es muy linda conmigo Bueno, ya estamos cumpliendo 50 años De carrera, ¿verdad? De carrera, sí Entonces, le hemos cantado a varias generaciones Ahorita los niños chiquitines así También cantan las canciones de Ramón Ayala Y eso es una gran satisfacción para mí Como artista, como músico, vaya ¿Y usted cómo se siente que lo consideran usted Una leyenda, un icono? Esa es una palabra poderosa Icono de la música norteña Bueno, me siento muy contento Porque realmente no le hemos ganado pulso ¿Verdad? Hemos pasado, uy, infinidades de años y años ¿Verdad? Trabajando, trabajando duro Estar en contacto siempre con la gente Es muy importante Hacer nuevas grabaciones Todo esto, ¿verdad? Y siempre hemos andado muy ocupados Y me gusta la humildad que usted tiene Eso, yo cada vez que conozco un artista Que tiene esa humildad Es para respetar y para... Usted es un ejemplo, pues Admirable No, 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 muchas gracias Muchas gracias, seguro que sí Una pregunta que yo le quiero hacer, señor Desde chiquito Usted lleva el talento en la sangre Pero usted algún día visualizó Estar en este estatus Y representar, digamos Lo que es la cultura mexicana To the fullest, como decimos acá Bueno, el inicio mío, ¿verdad? Es muy humilde, completamente, ¿no? Aprendí a tocar la coordena a los cinco años A los siete años ya andaba con mi papá Tocando en un grupo que se llamaban Los Quilegueros de Marín Allá en Monterrey y todo eso Y luego a los catorce años Llegando a la frontera norte de Tamaulipas A Reynosa Ahí conocí a Cornelio Reina En paz descanse, mi compañero Y yo y Cornelio anduvimos como tres o cuatro años Trabajando en las cantinas Por dos, tres pesos de la canción primero ¿Echándole? Sí, hasta que vino una oportunidad De hacer una grabación Y la primera grabación que hicimos, ¿verdad? Pues pegó fuertemente Que fuera la canción Ya no llores Ya no llores Ya no llores Y ahí fue donde nació, ¿verdad? Ramón Ayala, Cornelio Reina, Los Relámpagos del Norte Y pues siguió la trayectoria de Los Relámpagos hasta 1970 En el 71 empecé este grupo de Ramón Ayala y Los Bravos del Norte En el 71, ¡wow! En el 71 Y desde entonces hemos estado trabajando, gracias a Dios, con mucho trabajo La gente es muy linda, siempre nos ha apoyado Y pues todo esto se lo agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque realmente él es el único que puede ser Siempre ¡Qué larso! Ustedes, 105 álbums, 4 Grammys 107 ahorita 107 Sí, con el más reciente 4 Grammys ¿Usted alguna vez visualizó eso? Que yo, un hombre de así, humildes raíces, 4 Grammys No cualquier artista puede decir que se ha ganado 4 Grammys Sí, claro Hemos competido con diferentes artistas muy importantes, muy fuertes, ¿verdad? Y hemos salido agraciados, ¿verdad? Con un Grammy ¿Usted cree que es el éxito, la clave del éxito? Porque usted se ha mantenido, como dijo desde el comienzo Generación tras generación Bueno, lo que dije anteriormente Estar continuamente haciendo eventos O sea, presentándonos en lugares y todo eso Y estar en contacto con la gente, ¿verdad? Sí Hay mucha gente que me conoce desde que empezamos, ¿verdad? Ahorita vi que saludó a nuestro GM, a Abel, Luna Y la relación de están los 10 dólares que me debes Bueno, ya no son 10, ahora son 20 horas con el rédito Con el rédito Y pues usted tiene una lista de diferentes ciudades que se ha presentado ¿Cuál ha sido esa ciudad o ese recuerdo que más recuerda usted? ¿Un fan loco o una experiencia que de plano nunca se le va a olvidar como artista? Bueno, hemos estado en muchas partes muy importantes Aquí en Estados Unidos y en México también En eventos masivos, ¿verdad? Se puede decir Porque imagínate tú, por ejemplo, en Zapopan, Estado Jalisco Estuvimos en un evento donde hubo 110 mil gentes Entonces, uy, casi nada ¿Y usted qué siente cuando está en un escenario? Y usted sabe que le va a cantar a 110 mil personas Bueno, pensamos que la gente, uy, de aquel lado por allá Nos está escuchando, pero es imposible Hay un escenario aquí y luego a la cuadra ya hay otro Allá de aquel lado y allá más atrás está otro Entonces, nosotros le contamos a la gente que tenemos alrededor, ¿verdad? Pero una cosa muy curiosa Esa vez que estuvimos en Zapopan Habíamos ocupado nosotros a un muchacho que aventara juegos pirotécnicos para arriba O cuetitos En la presentación de nosotros Sí Entonces, pues nosotros no sabíamos, ¿verdad? Y estábamos arriba del foro y todo eso, ¿verdad? Y era un foro muy pequeño y aparte de esto muy humilde Porque era un tapanco así, de puras tablas Con unos botes de basura, ¿verdad? O como los de antes Sí, como los de antes Y el señor ese estaba allá atrás de nosotros, ¿verdad? Aventando los cuetitos para arriba Pues pasó uno por ahí y le tomó la tabla Y habían prendido uno Y se arranca ese y se nos mete debajo del foro de nosotros Y abajo del foro de nosotros tenían toda la pólvora Que era para los demás grupos No, hombre, hubo una situación que se hizo Ahí se dijeron, ¡bomba! Oye, no, la gente Querían que era parte del show, ¿me entiendes? Nosotros Y nosotros todos negros, negros, negros De pura polora Oh, my God Y yo sé que muchas personas quieren hablar con usted Me están mandando mensajes por Instagram Delia González, Gaby Padilla Natalia, que nos escucha desde Calabasas Miss Jiménez, escuchándonos en Anaheim Y yo sé que muchas personas quieren platicar Lo quieren saludar ¿Cómo no? Seguro estamos puestos, sí La gente de Los Ángeles lo quiere mucho Yo sé, ¿no? Y en todas partes también Sí Donde quiera que hemos andado, la verdad La gente es muy linda con nosotros We're going to open up the phone line Let's do that O sea, 818-520-0939 If they want to call Ramón Ayala in the building And of course, we're jumping live into the mix Con DJ Zoe Que va a empezar la mezcla ahorita Pero si quieren comunicarse con Ramón Ayala He's in the studio con nosotros Y con mucho gusto Les vamos a contestar esas llamadas 818-520-0939 818-520-09 Gracias.